Esto es el futuro, pero hemos hecho cosas y creo que tenemos un buen balance para mostrar a la ciudadanía vasca. Por decir algunas cosas destacadas en Vizcaya, el soterramiento de Zorroza, el convenio, que costó muchísimo sacar, pero yo no he vuelto atrás, un alcalde ya ha costado, mira que hemos estado, dale que te pego, pero bueno, hay que insistir y alguien tiene que estar ahí y decir, oye, mira, tú sabrás, porque para esto sirve el voto, tú sabrás, pero en la próxima ley o en esta otra que te va a pillar el carrito del helado como te descuides, pues el PNV no te va a apoyar. Es que muchas veces, desgraciadamente, hay que andar así en Madrid. O sea, los votos vascos sirven también para que el gobierno español de turno, da igual el color, sepa que, oye, o atiendes las necesidades concretas o, mira, pues no te va a resultar tan fácil el camino. La Dard de Galindo, multitud de pasos a nivel, el convenio Urdaibay, o por fin la definición de la entrada del CABA a Bilbao, soterrado y con la encomienda de gestión para el túnel de entrada, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, para toda la comunidad autónoma vasca, en estos tres años, más de 600 millones de euros. Más de 600 millones de euros. Pero, aparte de eso, que es, digamos, dinero, inversión con tanta insonante o aportación, el acuerdo del concierto, la renovación de los impuestos. El acuerdo de cupo, que nos asegura una estabilidad y, bueno, una proyección de cuáles pueden ser nuestros ingresos en los próximos cinco años. Por ejemplo, un endeudamiento diferenciado. Por primera vez se reconoce una salvaguarda foral. Se dice claramente que hay un endeudamiento especial para las diputaciones forales porque no son entes locales. Por ejemplo, en temas sociales, el aumento de los años para recibir las prestaciones a aquellas familias que tienen hijos con enfermedades de larga duración, raras, etcétera. El acuerdo sobre las elecciones en pelota o surf, el contrato dual universitario, los cuarteles de Loyola, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que hemos sido influyentes en Madrid, como siempre. En algunos momentos será más, en otros menos, pero somos influyentes y somos, creo, eficaces.